Cuando nos han invitado a participar en Hábitas Soluciones, nos han comprometido. Nos han comprometido porque en buena medida estamos enterados de que son un programa que presenta muy buenas obras. Hoy, como profesionales en la materia, tenemos el honor de contar con Hábitas Soluciones en este lugar. Bienvenidos a nuestra casa. Vamos a conocer rápidamente el proyectito que nos ha tomado alrededor de nueve años, completarlo. Proyecto que se ha elaborado en dos etapas. La característica del espacio abierto en cuanto a lo que es la terraza nos da un confort muy agradable. Podemos visualizar la ciudad. Estamos en el este de la ciudad, en las montañas de la Unión de Tres Ríos. Y esto hace que tengamos una muy buena perspectiva. El área verde que también nos circunda actualmente. No tenemos vecinos muy cerca. Se vuelve muy agradable, muy confortable. La naturaleza es parte de la vivencia nuestra. Claramente hemos tratado de conseguir una modulación con la cual encontráramos una respuesta espacial y que obedeciera al buen ejercicio en el uso de los materiales. Que de paso, pudiéramos contar, es uno de los objetivos del proyecto. Siempre nos ha arrastrado la idea de encontrar la mayor afinidad posible con los materiales que estamos trabajando. En este proyecto nos ocupa la idea de crear un híbrido en el cual algunos materiales trabajan conjuntamente y definitivamente la idea básica está radicada en que cada material sea por sí mismo dueño de su quehacer, dueño de su función, de su bondad, que de toda suerte vendría a cualificar en última instancia los espacios que hemos estado consiguiendo. Como todo proyecto y más siendo nosotros arquitectos, siendo nosotros los clientes directos del proyecto, siempre hemos querido estar experimentando y siempre vamos a estar experimentando, queriendo ir más allá dentro de nuestra misma perspectiva. La oportunidad de poder haber realizado nuestro propio proyecto hace que podamos experimentar, no solamente a nivel espacial, sino también a nivel del sistema constructivo, para poder emplearlo también en los proyectos que nuestros clientes así también lo convengan, aunque fuera a diferentes lenguajes arquitectónicos. Pudiéramos destacar en el proyecto la diferencia generacional. Quiero decir con ello y recordar que la primera etapa fue construida nueve años atrás, sin embargo, a pesar de construir, de diseñar posteriormente, tuvimos siempre la premisa de la modulación básica con la que trabajábamos en aquel momento. Y hoy, con la respuesta a la segunda etapa, podemos comprobar cómo conservamos la modularidad, que definitivamente era una de las razones de ser del proyecto desde el inicio. En algún momento, casi que a modo de sorna, alguien nos preguntaba que por qué tan poco desperdicio. Y definitivamente, esta es la respuesta a la construcción que planteamos, al sistema constructivo con el cual llevamos a cabo el proyecto. Como ya se mencionó, la casa fue concebida en dos etapas. La primera etapa, hace nueve años, contempla un espacio vivencial abierto, donde tenemos un área de estar, una sala cocineta, un baño y un dormitorio. Bien, ustedes podrán pensar que es un espacio mínimo, sin embargo, el hecho de tener características donde el exterior se mezcla con el interior, a través de los materiales, la transparencia que nos dan los materiales, podemos hacer que este espacio, que es de solo 100 metros cuadrados, se sienta mucho más amplio. Pudiéramos decir con gran satisfacción que hemos encontrado una buena respuesta, sobre todo económica, que ha sido precisamente la búsqueda inicial, la utilización de materiales sencillos y que nos dieran una respuesta clara y elocuente de lo que pretendíamos desde el inicio.